Ahora está ahí, lo voy a dejar ahí. No, no puedo dejar a nadie hacer nada. Déjate que cuando se puedan, vengan a ti. Ya que es el momento de que se va a hacer las cosas. Él es el momento de que se va a hacer. Y la madre que lo parió, que fue que me enseñó. Eso es lo que pasa.